Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestro vlog Acorde. Gracias a todos por sus oraciones para con mi salud. Ya les cuento qué fue lo que pasó. Vamos con el logo y ya volvemos con el video. Así es hermano, gracias a todos por sus oraciones. Aquí estamos al ruedo para la gloria de Dios. Y se preguntarán qué fue lo que me pasó. Y les cuento, una pequeña infección respiratoria. Me dificultaba esto para poder cantarle y poder servirle al Señor. Gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Ya estoy mucho pero mucho mejor. Gracias, de verdad. Infinitas gracias por sus oraciones. Y volviendo al vlog Acorde, hoy le traemos una canción que se llama Hay una luz. Vamos con los acordes. Hay una luz, delante de ti, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor. Esa es la luz, la luz de Jesús Ya no hay soledad Él vive ya en ti Esa es la luz, la luz de Jesús Hay una luz, delante de ti, delante de ti Que espera por mí, que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor Esa es la luz, la luz de Jesús Ya no hay soledad Él vive ya en ti, esa es la luz, la luz de Jesús Antes ya no hay soledad Él vive ya en ti, esa es la luz Y esa es la luz, la luz de Jesús Te llenará de paz, te llenará de amor Esa es la luz, la luz de Jesús, ya no hay soledad, él vive ya en ti, esa es la luz, la luz de Jesús. ¡Suscríbete al canal! Y a través de Periscope, aunque así, descarga la aplicación y ahí nos vemos también. La pregunta de la semana es, ¿cuál es el día de tu cumpleaños? El mío es el día de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Le mandamos a todos un fuerte abrazo y miles de bendiciones. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!